¡Hola gente! ¿Cómo andan? Arrancó febrero y les traigo como siempre la lista de estrenos más relevantes para cine y televisión. El primero de febrero llega la cuarta temporada de Genius, la serie que en cada entrega nos contó la vida de alguien que cambió el curso de la historia desde la ciencia, el arte o las luchas sociales. En este caso, esto último es lo que aplica, porque esta temporada estará centrada en las vidas de Martin Luther King y Malcolm X. El 8, Premon Plus, traerá la segunda temporada de Halo, la serie que adapta el clásico videojuego y que se centra en el Master Chief Sean 117, que liderará a su equipo de elite Spartans contra la amenaza alienígena que representan los Covenant. El 10 y el 11, Star Plus transmitirá en vivo el Festival de Ronde de Cosquín, que este año contará con las participaciones de Divididos, Lali, Miranda, Sky, Duki, Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Milo J, Molotov y el ex guitarrista de los Guns Slash con su banda. El 12 llegará a la temporada 21 de NCIS, la serie de la policía naval de Washington DC, y a su término seguirá el estreno de la tercera temporada de su spin-off hawaiano. Lo normal es que estas series se estrenen en septiembre, pero se atrasaron por la conocida huelga de guionistas y actores de Hollywood. Y lo mismo ocurrió con FBI, FBI International y FBI Most Wanted, que llegarán un día después con sus sexta, tercera y quinta temporadas respectivamente. El 14 o 15 llegará la película de Bob Marley con Kingsley Benadir en la piel del tan amado músico de reggae. El 15 llegará a la séptima temporada de Young Sheldon, la serie precuela de The Big Bang Theory, que sigue la historia de Sheldon cuando todavía es un niño, quien se encontrará en Alemania cuando se entere que un tornado afectó a su familia. Entre el 14 y el 16, según tu país, llegará a Madame Web, la nueva película de Sony y Marvel, que contará la historia de Cassie Webb, una vidente que acabará conectada con varias jóvenes con poderes arácnidos. Esta película retomará la saga del Spider-Verso, pero no se situará en ninguno de los universos que ya conocimos. ¿Será este otro fracaso de Sony? Ahora me quedo pensando, se llama Cassie Webb, como que mucha casualidad que tu amiguito sea Webb cuando sus poderes tienen que ver con arañas. El 18 regresará a la serie Revival de CSI, con su respetado colega, John Folsom, arrestado por la muerte del hombre responsable de matar a su madre, a la madre de John Folsom. El equipo de CSI examinará cada miaja de evidencia forense para determinar su inocencia o culpabilidad. El 21, Disney nos traerá la temporada final de The Bad Batch, la serie animada de Star Wars, que siga al grupo de clones que se rebelaron contra el Imperio tras la Orden 66. El 21 también llegará a la primera temporada de Constellation. Joe regresa a la Tierra tras un desastre en el espacio, y descubre que le faltan piezas en su vida, por lo que se propone sacar a la luz la verdad sobre los secretos ocultos de los viajes espaciales y recuperar lo que haya perdido. El 22, Netflix nos traerá la primera temporada de Avatar, la leyenda de Aang, la nueva serie live-action que adaptará la exitosísima serie animada de Nickelodeon. La previsión inicial de la producción, teniendo en cuenta que en la etapa temprana, el creador original de la serie participó de esta nueva versión, fue tratar de contar cosas que en la serie original tuvieron que omitir por transmitirse en un canal infantil. ¡Suscribí! 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 El 22 llegará a cines la nueva película de Kimetsu no Yaiba, el anime de los cazadores de demonios que seguirá la historia tras los sucesos de su última temporada. Por lo general, las películas de anime no se estrenan en todos los cines, pero si se repite lo de la película anterior, seguramente la historia sea cortada para formar los primeros episodios de la próxima temporada. El 25 llega a la primera temporada de The Walking Dead, The Ones Who Live, la nueva serie del tan apreciado universo de zombies, que contará con el regreso de Millón en su búsqueda por encontrar a su marido Rick con vida. Y terminamos el mes por todo lo alto con el estreno de Dune Parte 2, aunque en España y en Estados Unidos tendrá que esperar hasta marzo. Seguiremos el épico viaje del duque Paul Atreides, quien se unirá a Chani y los Fremen para vengarse por la muerte de su padre y tratar de evitar la guerra que podría asolar a todo el universo. Y estos fueron los estrenos más importantes de febrero. Contame en comentarios qué estás ansioso de ver, si me olvida alguno que ya sabía que se iba a estrenar, y nos vemos la próxima. Adiós.